Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. El día de hoy toca poder tener esta reflexión con una representación muy vasta de las directoras y los directores de las normales de México. Y para nosotros este encuentro es fundamental, porque esta propuesta, tanto de modelo educativo como de nueva propuesta de desarrollo curricular, que al final del día va a ser la esencia del cambio pedagógico y de organización de nuestro sistema educativo, pasa de manera central por la opinión y, por supuesto, también por la propia transformación de las normales del país. Van a ser ustedes quienes formen a las futuras maestras y maestros. Van a ser ustedes quienes formen a los maestros que estén bajo los principios de este nuevo modelo. Y por ello, precisamente por ello, conocer su opinión, crítica, sin duda, como siempre ha sido constructiva, pero crítica, profunda, es clave y fundamental. Porque al final del día, de todos los cambios que se hagan en este nuevo modelo educativo, la transformación de las escuelas, tanto de su organización interna como de su infraestructura, los cambios de contenidos, el nuevo enfoque pedagógico, los procesos de evaluación, la formación continua a los docentes, etcétera, de todos esos, el cambio central, el cambio de mayor profundidad para nuestro sistema educativo, está en la formación de los futuros maestros. Es precisamente ahí, como ustedes lo saben, porque lo conocen y lo viven y lo palpan diario, donde está el mayor cambio. Y por eso, de verdad, para mí, de todos los foros que tenemos, todos sin duda son muy importantes, pero el día de hoy, este foro es uno de los más significativos y que a mí en lo personal mayor interés me genera, porque conocer su opinión para mí se vuelve vital y fundamental. Porque además sé y conozco, como sucede en todo el país, que no todas las normales son iguales, tienen una gran diversidad, cada una responde a la realidad de donde está, a las necesidades, a los contextos, en fin. Y por lo mismo también esa riqueza de enfoque y de pluralidad que tienen cada uno de ustedes, que además representan a normales de todo el país, queremos comprenderla, entenderla y que se pueda reflejar en los documentos finales, tanto del modelo educativo como de la nueva propuesta de desarrollo curricular. Las universidades en la formación de maestros. Eso es algo que permite la reforma y eso es algo que hoy es una realidad. Las universidades también estarán formando maestras y maestros. Y desde nuestra óptica, esto no es un riesgo para las normales, al contrario, es un punto para fortalecer a las normales. Las universidades no han desarrollado las capacidades que las normales han desarrollado en la enseñanza pedagógica. Y eso lo vemos. Por ejemplo, en las evaluaciones, el 50% de quienes egresan de las normales obtienen una calificación buena o destacada. Y siguen teniendo calificaciones mucho más destacadas, en términos generales, de quienes no han egresado de una normal. Pero la realidad de hoy es cómo unimos esfuerzos y cómo esta experiencia que tienen las normales en el desarrollo pedagógico puede ayudar a las universidades. Pero en contraparte también abrirnos a que las fortalezas de las universidades, que tiene que ver con el desarrollo de los conocimientos disciplinares, por su propia esencia, por cómo están organizadas, porque tienen departamentos de lenguas, tienen departamentos de filosofía, de química, de biología, de todo lo que ustedes quieran. Han desarrollado conocimientos disciplinares y una capacidad de investigación muy profunda, que puede nutrir también a las normales. El objetivo es que tengamos un sistema de formación inicial muy sólido para que los mejores sean los futuros o las futuras maestras y maestros de México. Pero aquí lo quiero decir muy claro. En el proyecto, en este proyecto de modelo educativo y en la visión que tiene este gobierno, su visión de la reforma educativa, las normales son y seguirán siendo el pilar de la formación de las maestras y los maestros de México. Y por ello estamos conscientes que se deben de fortalecer. Y por ello también, en los próximos meses, como parte de este proyecto, vamos a estar presentando una estrategia de fortalecimiento de las escuelas normales, a la cual también serán convocados porque también los queremos escuchar. Y aquí quiero ser, una vez más, categórico y enfático. Las normales y la educación normal seguirán siendo el pilar de la formación de los futuros maestros y maestras de México. Esa es la realidad y la visión de la reforma educativa, esa es la visión de la Secretaría de Educación Pública y del gobierno federal. Sí, con un mayor acompañamiento de las universidades, sí, con una visión más amplia, pero reitero, seguirán siendo el centro y el eje de la formación inicial de los maestros. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República.